Te voy a dar donde más te duele, han sido, según testigos, las palabras del hombre que ha matado hoy a su hija de un año, tras arrojarse con ella desde una ventana del Hospital La Paz de Madrid, dirigidas a la madre de la pequeña con la que estaba discutiendo. Fuentes de la investigación han confirmado que Vladimir, de 27 años y origen chileno, había ido a visitar a su hija junto a la madre de la niña, cuando, por motivos que se investigan, han comenzado a discutir. Uno de los trabajadores del centro ha entrado a la habitación para ver qué ocurría y ha visto al hombre saltando por la ventana con la bebé cogida en brazos. Las víctimas han caído desde unos 12 metros, el equivalente a un cuarto piso. Los equipos de emergencia han intentado, sin éxito, reanimarlos. En principio presentaba politraumatismos, ambos, y también una parada cardiorispiratoria. Han estado durante más de tres cuartos de hora realizándoles maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero finalmente y lamentablemente no ha podido ser posible revertir la parada y han confirmado el fallecimiento de ambos. El suceso ha ocurrido sobre las ocho y media de esta mañana, cuando los padres habían ido a recoger a la bebé que había recibido el alta por un problema cardíaco. El fallecido contaba con antecedentes policiales por violencia machista. El fallecido contaba con antecedentes policiales por violencia machista.